¡Cocinamos a fuego lento chile con carne en Crospo! Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner las alubias en remojo de 10 a 12 horas. Los pimientos rojos los vamos a cortar en tiras y luego en trocitos pequeños, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. La cebolla la pelamos, las lavamos, las secamos muy bien y luego lo vamos a cortar en cuadraditos. Los ajos igual, los pelamos y los cortamos en trocitos pequeños. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos la cebolla, el ajo, el pimiento rojo todo troceado, le damos un par de vueltas y dejamos que se dore. En nuestra olla de cocción lenta añadimos las alubias. Luego añadimos lo que tenemos en la sartén, la cebolla, el ajo y el pimiento rojo. Añadimos el tomate triturado y las especias, el orégano, el comino, el pimentón dulce, la guindilla molida, el azúcar y la sal. Añadimos agua pero sin cubrir las alubias. Y luego mezclamos muy bien todos los ingredientes. Ya lo único que queda es cerrar con la tapadera, ponemos a temperatura baja y 7 horas después este es el resultado. Una hora antes tenemos que poner en una sartén un buen chorreón de aceite y vamos a dorar la carne picada. Una vez que la carne esté dorada se lo añadimos y dejamos que se termine de hacer nuestro chile con carne. Os lo repito, una hora antes tenemos que hacer esto. Por supuesto mezclamos muy bien y dejamos que termine de hacerse. Pasado el tiempo aquí tenemos esta deliciosa receta de chile con carne en Crop Pot. Como veis tiene una pinta deliciosa. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este chile con carne en Crop Pot. Si te ha gustado mi receta regálame un like, me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!